Usted no se mueva de ahí y vamos a poner el link para que usted nos diga a nosotros cuál, qué fue lo que más le gustó de este año, cuál fue el momento de mayor excitación, de esperanza, qué fue lo más lindo que usted vio en el 2021. ¿Qué fue lo que más le afectó? ¿Qué fue lo que más le dolió en este 2021? ¿Y qué desea usted? ¿Qué augura? ¿Qué pronostica para toda nuestra comunidad en el 2022? Dicen que cuando todo el mundo se une en un mismo son, en un mismo deseo, las energías, el universo conectan. Bueno, vamos hoy a hacer aquí un ejercicio colectivo de pensamiento. De pensamiento. José Benítez. ¿Qué? ¿Qué pasó, Eliezer? ¿Cómo andas? Muy bien. Aquí pasando el coronavirus. Ah, caramba. ¿Cuál tienes? El Omicron. Sí, sí. Yo no sé. Yo me hice un test y porque me sentía mal y me llamaron por teléfono que salí positivo. No pregunté más nada. Aquí estoy desde el lunes, pero ya hoy me siento bastante bien. Mucho líquido y defecarse en el comunismo tres veces al día. Prueba para que tú veas. Eso lo hacemos todo el tiempo. Por eso estaba tan bello y vigoroso. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del 2021? Chico, yo creo que no hay un cubano que te va a dar la misma respuesta el día 11. Eso no hay duda. Ese fue el día más peligroso. El despertar del pueblo cubano. Así lo llamaría si se hiciera una película. Despertar. Así mismo. Y lo más triste. Bueno, lo más triste es que no se quedaran ese día en la calle. Lamentablemente. Espero que eso sea la experiencia para la próxima. El próximo estallido. Así mismo. Gracias, mi hermano. Un abrazo grandísimo. Saludos. Saludos, pues. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo mío? Feliz año nuevo para ti. Muy bien. Y para Chucho. A usted también. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás en Miami? Yo estoy un poco adolorido por estos días que tuve un accidente en el gimnasio, pero en general bastante, bastante bien. Te tengo dos propuestas nuevas para Cuba, para una Cuba libre y democrática. Esta propuesta yo te la voy a ti para que el pueblo cubano sepa el cambio que queremos en Cuba. El cambio de Cuba va a ser un cambio bueno. Ani, pero porque yo yo ya que yo te conozco bien y he escuchado hasta la saciedad, las propuestas tuyas y eso y me encantan. Pero vamos a tratar de centrarnos en la pregunta que estamos haciendo para que no sea libre improvisación que nos lleva por caminos inesperados. Pregunta qué fue lo que más te gustó de este año? De lo que pasa en Cuba y qué fue lo que lo que lo que más te dolió o que no te gustó? Dime. A mí me gustó el 11 de julio, porque los cubanos se tiraron para acá y a protestar pacíficamente y no se la libertad de Cuba no vino en ese día. ¿Cuándo va a venir la libertad de Cuba? No sé. Y qué espera? Qué esperas para el 2022? Para el 2022 tengo muchos proyectos para Cuba. Tengo proyectos para el Internet en Cuba que vos sos un tutorial para mejorar la conexión en Cuba cuando mi 20 yo tengo tengo muchos proyectos estelar. Coño, qué bueno, tremenda inspiración, Dani. Te mando de la propuesta y al puro tuyo. Es que hoy no estamos haciendo propuestas, pero tenlas ahí tenlas ahí anotadas. Un abrazo grande, Dani. Otro día, otro día. Perfecto. Next. Next. Nos vemos. Antes que me ayude... Espera, espera. Espera, espera. Oye, qué volá. Estaban amigos los que tú eres. Qué volá. Estaba hablando con los padres míos. Muy bien. Vamos a andar un bate para acá. Oye, mira, a ver, rapidito ahí estaba hablando de este martes a la agricultura. Y yo, en Pia de Río... Oye, disculpame la forma en que entré, pero estábrando y con él. por lo primero lo más me gustó de este año fue el 11 de julio y lo que más me gustó bueno, el 15 de noviembre que de verdad que sí, me sentí un poquitico triste pero igual me mantengo ahí y cuando estaba hablando de hidrocar el tema de agricultura en Cuba eso es tremendo descaro porque en lo que es la agricultura en Pinas del Río en lo que es el edificio que controla toda la agricultura ahí deben de haber no sé, diariamente 60, 70 carros de toda esa ola de dirigente y claro, sin producir y sin embargo cuando tú bajas porque yo tenía que ir a la cara o sea, hablar con los campesinos de vez en cuando y ellos me me decían, no, si de hecho, mi casa, que yo viví en el campo decía, no, que no hay combustible para trabajar no, que esto, no, que el fertilizante el saco fertilizante ya está 100 pesos ya no está sucediando, no hay que estar 200, que está 400 y que está 500 pesos y se ha visto como todo, se ha ido aumentando y a ver, y es lo mismo de hecho, hay un profesor en la Universidad de Minas del Río que tenía de hecho, buen profesor de Río y Renan que tenía algún convenio con la agricultura no sé, y tenía otro carro más otro carro que no se era su carro o particular es parqueado en su casa todos los días iba a la universidad y nunca se resolvía nada el mismo problema siempre era dragando, dragando venga, que cuando estaba la teta y nunca se resolvía nada en La Habana una vez pasamos frente al Ministerio de Agricultura y el taxista un botero que íbamos con él y yo guajiro de las tunas digo, acá hay ese edificio tan grande de cosas y dice, ese es el Ministerio del Hambre ah, así mismo es el Ministerio del Hambre le dicen a eso no el de La Habana es más grande que el de Pina del Río pero quisiera que tuviera el de Pina del Río qué clase, tamaño tiene aquello y no es lo alto sino lo largo que está para atrás el tamaño que tiene aquello y la cantidad de carros que yo digo, ah, pero para sembrar cuatro malangas qué es lo que se siembra aquí ¿para qué tanta gente? y eso es una cosa que tú no bueno, tú estudiaste informática pero estudié ingeniería y cuando tú ves las cosas que te enseñan en la universidad igual que cuando ay, esto es para todo el mundo cuando algún día vea y diga, no, que la finca de fulano es agroecológica eso es mentira porque eso cuando no lo está viendo nadie que casi nunca lo ve nadie están entregando con fertilizantes con con abono normal con fertilizantes químicos y después el día de la de la de la foto todo el mundo se reúne no, mira que bien estos residuos hermosos pero mientras tanto están fertilizando con el químico lo único que sí es natural es la miel que se produce en el Cabo de San Antonio eso es lo único y es natural porque ahí nadie siempre lo ama hay lo que hace una población el pueblo del Cabo que eso son, no sé 500 gente que viven ahí que no se siembra nada y ahí sí se puede decir que eso es biológico por así ahora no me acuerdo cómo es o sostenible ahora no me acuerdo cómo es la palabra o sea que no hay químico en ningún tipo pero bueno es la veja la veja tú le haces el panel y ya eso eso se mantiene solo pero por lo demás todo eso es una mentira una estafa y es un invento tras otro y un flano palantino ¿qué aspiras para el 2022? ¿cuál es tu si viniera un genio y te concediera un deseo ¿qué pedirías? no, no, no yo que se caiga la dictadura de mierda esa que se caiga la basura esa a ti no se llama lo que hable que el coronavirus que esa que entonces mira que el coronavirus esté 20 años más pero que se caiga la basura esa porque de todas maneras para ser sincero a mí el coronavirus no me afecta en nada hay que usar la mascarilla eso es tremenda pesada él te digo yo no quiero que esté el coronavirus ahora acaso se vaya para siempre pero nunca vuelve pero entre los dos que se caiga la basura esa porque yo hasta ahora porque mucha gente dice no, esto no va a miro pero a mí hasta ahora no me afecta nada yo tengo dos trabajos cuando termino uno salgo para el otro hay veces que trabajan uno solo hay veces que trabajan el otro y eso a mí no me afecta en nada lo único en cómo la mascarilla así es pesado pero alguien fuera gracias Jesús si lo dice Jesús seguro que va a pasar un abrazo a los palatas fíjate que la gente se lo pide a él Jesús acaba con esta dictadura vamos a darle hola rey david mira hermano hoy fui me sentí como me tomé me hice la tarea me anoté las cosas porque a veces me pongo un poco nervioso para decirle es que te había tomado un tilo oye me te iba a decir una cosa que siempre se me olvida el saludo al chucho que de verdad que te hace tremenda pala ustedes son una pareja perfecta el señor y segunda base ay 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 la clara gracias gracias chucho chucho buenísimo chucho es bueno bueno los pinareños no son tan tontos como dicen son una gente buena 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 depende de qué parte final de río no de candelaria también y de consolación del sur y de todos los lugares yo conozco final de río completo recogí tabaco donde quiera en la escuela del campo y me regalí oye me mira ya te dieron la fecha los datos el día 15 de julio un día fantástico yo me pasé muchas noches sin dormir el día más fantástico que tuve en los últimos cinco años después que me que me quité un poco la mierda que tenía en la cabeza y empecé a ver dónde estaban las cosas entonces de ese día estoy esperando cómo nos libremos y ese día me dio muchas esperanzas pero no las he perdido aunque la última vez estaba un poco deprimido y eso que me disculpo por eso ante el público ante ti ante todas las personas jóvenes que están ahí que yo al contrario tengo que mostrarme combativo y eso mira te iba a decir aquí en Alemania hay seis mil seis mil marcas de cerveza eso quiere decir que por mil por un millón de habitantes 71 hay 84 millones de habitantes hay 71 71 cervezas de diferentes tipos para un millón de habitantes y por eso porque hay competencia están los precios buenos y la cerveza que vale más la gente la paga porque sabe que la calidad es mejor mucho mejor y si en Alemania en vez de imponerse el capitalismo libre y democrático se hubiera impuesto la dictadura comunista en toda Alemania ¿cuántas marcas de cerveza tú crees que hubiera hoy? una una mira así como te lo digo una eso es ya tú sabes mira en Cuba si se ahorra aunque nosotros lo critiquemos y todo ellos si ahorran ellos ahorran a un vocero o a un redactor de discursos porque hacen el mismo todos los años lo único que tienen que es sacudirlo bueno lee ahí Diacanel y si es el otro Raúl lee aquí es el mismo discurso ya lo viste ahí tres veces lo que sí cambia durante ese tiempo es el peso de los tipos no 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 pusieron tres discursos diferentes que deberían ser diferentes eran el mismo pero lo que no no pusieron el peso de Canel en el 19 en el 20 y en el 21 que ha aumentado como 50 kilos de peso 60 kilos de peso ya tú sabes cada vez pesa más y vale menos efectivamente es una bola de pego oye hay y hay sobre cumplimiento en Cuba hay sobre cumplimiento de lema de lema y consignas de presos políticos de represión de actos de repudio en todo eso sobre cumplen todos los años cada vez son mejores y la Etexa tú te imaginas que la Etexa tú pones dinero a tu teléfono y tienes que gastarte en un mes yo yo prácticamente podría tener un contrato fijo para el teléfono mío pero yo yo lo recargo yo le hago recarga a mi teléfono aquí le pongo 15 dólares que 15 euros cada vez que cada vez que me imagino que me haga falta pero si me paso un año sin gastarme los 15 euros eso se mantienen ahí dentro no tengo por qué ponerle más en Cuba tú pones le pones 20 dólares y y dicen y dicen entre ellos que te le dan un bonus también de 20 más que lo pueden vender o entregarse a la otra gente y eso pero los 20 dólares lo tienen que consumir en un mes si no lo has consumido lo perdiste oye que y no tiene competencia esa gente no tiene cuando son seis mil tipos de firmas telefónicas si no es una y te dice o lo gastas o te lo gasto yo y después es una empresa con seis mil problemas si tú si tú mira para producir estaban hablando de que hacía más personal hacía falta más personal y esto el otro no lo que hacía falta primero que todo es privatizar privatizar y lo otro es técnica pero la técnica la compra el campesino a medida que va saliendo adelante a medida que va produciendo y teniendo su éxito y vendiendo se compra su técnica y no necesita más personal lo que necesita mejor técnica así es como se aumentan las producciones y lo último que te iba a decir las reuniones políticas en Cuba que eso siempre lo veía en horario de trabajo siempre los partidistas y la gente del sindicato y todo están buscando la forma de hay que hacer una reunión vamos a hacer en horario de trabajo dos horitas menos de trabajo y un cafecito y ahí tiramos la tangan y lo que hablamos fue mierda y no se resolvió nada así mismo bueno mi hermano ya te hoy te diste cuenta que viene más aplicado viene me comporté bien ahí haciendo las tareas haciendo la terejita oye no nos voy a faltar nunca el respeto a la madre de Canel porque a la madre se respeta y además a él no lo parieron a él lo cagaron eh libertad patria y vida gracias rey David feliz 20 años igualmente hermano un abrazo para todo el público y que estemos bien unidos todo el tiempo gracias papi oígame qué glamour y qué elegancia hola Ilesiel cómo estás muy bien muy bien oye esa 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 bufanda se parece a la que traía Mariela bueno es el único remedio ahora mismo que tengo para enfrentar ese frío que tenemos por aquí oye en qué estado estás New Jersey ah New Jersey aquello está a mi luz por ahí arriba bueno cuéntame bueno para mí lo mejor que ha pasado en Cuba en el año 2021 indiscutiblemente es el 11 de junio y y en medio de esa gran manifestación tuve memorias y recuerdos y esperanzas como los tuve el 20 no el 16 de diciembre de 1989 cuando el pueblo de Timisoara en Rumanía se levantó en contra de la dictadura y dos semanas más tarde acabó con la dictadura de Chaușesco en Rumanía yo sentí sentí como que algo similar estaba sucediendo el 11 de julio no sucedió pero fue una buena semilla una gran manifestación que demostró que el pueblo cubano es capaz y es deseoso de salir a la calle y acabar con la dictadura para mí eso fue lo más maravilloso que sucedió en el 2021 lo más malo hay dos puntos primero el fracaso esto es me veo bajito ahora un poco más ok estoy acercando el micrófono el segundo es el fiasco que fue Junior y el movimiento de archipiélago y digo fiasco porque en realidad ha sembrado una semilla de duda en cualquier tipo de manifestación o actividad organizada cualquier persona hoy en día en Cuba se preguntarán si volverán a haber convocatorias para marchas o cosas así se preguntarán ¿será ese otro Junior? o sea ha creado una cierta duda en la en la en la efectividad de de cualquier tipo de actividad o manifestación convocada por cualquier grupo político de oposición en Cuba primero y segundo estoy muy decepcionado con el papel de la iglesia el papel casi inexistente de la iglesia en Cuba la cual yo no digo que debería de convocar a la gente a salir a la calle pero sí tomar una posición bíblica y muy fuerte a favor de los derechos humanos y cuando digo a favor de los derechos humanos es para no decir en contra de la dictadura cuando tú te levantas a favor de los derechos humanos de cada ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza ya tú estás hablando en contra de la dictadura en contra de cualquier tipo de organización política que está sometiendo la población a toda clase de abusos de genocidios de privaciones y explotación esos son mis dos puntos y te agradezco mucho que me has dado la oportunidad y no pierdo la esperanza de que en 2022 habrán 365 11 de julio o sea el año el año 2022 no habrá otro mes más que julio y no habrá otro día más que día 15 así es que patria y vida Dios me lo bendiga a todos ustedes por la lucha por el trabajo que están haciendo por la liberación de Cuba y que Dios bendiga al pueblo cubano y escuche el clamor del pueblo cubano para su libertad gracias patria y vida Dios ¿Cómo estamos amigo mío? Cuéntame bueno feliz de verte igual hermanito siempre cada vez que que puedo lo escucho pero a veces la pega no nos permite y casi siempre estoy manejando pero bueno siempre siempre estoy ahí bueno cuéntame que te gustó y que no te gustó de este año bueno creo que mayoritariamente el 11 de julio fue el día de creo que va a ser el día de la insurrección nacional el día que va a marcar todo lo que va a pasar a continuación en Cuba para que yo estoy acá en Chile este día fue me erizo todavía todo el cuerpo de la emoción tan grande que sentí este día cuando me me enteré de lo que estaba pasando allá y enseguida salimos todos acá igual a apoyar a la embajada acá nos apelearon acá nos hicieron de todo terminamos batidos acá con los terroristas acá que apoyan a la embajada y creo que lo más malo de todo lo que pasó fue el tema del 15 de noviembre el tema de Junior y el chipiélago que no que no resultó al final no creo que haya nada detrás de todo eso sino simplemente igual sigue habiendo mucho miedo en Cuba esta gente hicieron muchos escarmientos muchos juicios sumarios hay mucha gente aprieta y la gente tiene miedo la gente no no se acaba de dar cuenta que mientras no se les quite ese miedo van a seguirlos apresando de uno en uno mientras no salga todo y sin miedo para adelante la cosa en Cuba no va a cambiar gracias Juelvi esperemos que el 2022 haya un paso de avance te saludo y le mando un abrazo a todos los cubanos buenos de Chile gracias un abrazo para todos los cubanos entonces que estamos por acá tratando de luchar por nuestra patria así mismo que les quiera todo muy buena gente en Chile muy buena gente en Chile Mambi toca el micrófono ahí 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 si me escuchas ahora sí oye te quiero hacer una pregunta Eliezer pero bueno te advierto que a lo mejor no te va a gustar no estoy tratando de agarrarte desprevenido ni son perdete ni nada ok te puedo hacer una pregunta si claro mira te quiero hacer una pregunta que yo creo que Jan Padrón debió haberte hecho el otro día en su programa pero bueno en su programa preguntó lo que quiso yo te quiero preguntar porque ahí salió el tema de que yo no sé yo no te escuchaba mucho escuchaba algunas cosas tuyas tengo mis opiniones que normalmente discrepo de ti y mis opiniones no son muy muy positivas pero bueno te quería preguntar lo siguiente porque ahí salió el tema que tiene que ver con una supuesta futura presidencia de Cuba que yo no digo que tú dijiste que quería hacerlo no digo nada simplemente que ese tema se tocó y yo recuerdo haberte visto decir que el pueblo de Cuba no sigue a nadie y que nunca ha seguido a nadie entonces la pregunta concretamente es la siguiente ¿qué tanto interés tienes tú en esto y cómo tú relacionas esa opinión tuya del pueblo de Cuba no sigue a nadie y nunca ha seguido a nadie con una posibilidad hipotética ¿no? de ser presidente un día tú u otra persona que me imagino que si el pueblo de Cuba no sigue a nadie quien quiera que sea presidente pues no lo será porque lo siguen porque bueno si no sigue a nadie no va a seguir tampoco esa persona seas tú o quien sea entonces te quisiera eso es lo que quisiera que me comentaras ok bueno como tú ves hay una pequeña diferencia estratégica ahí en pantalla por aquí Eliezer Ávila muchísimo gusto yo tengo también una pregunta para responder tu pregunta ¿cómo tú te llamas? ah mira que bueno me preguntaste eso yo te voy a decir mi nombre ahora y te voy a decir algo que yo iba la primicia la iba a dar en el programa de Ian Padrón porque él fue el primero que insistió en saber mi nombre completo mira yo di mi nombre y yo te lo voy a dar ahora yo te voy a dar mi nombre completo ahora pero antes de dártelo yo di mi nombre completo en el programa de Ian Padrón yo sé que eso del nombre completo es nada más un truco en general en el caso tuyo vamos a ver ahora ¿no? en general es un truco es un truco para demeritar lo que uno diga pero yo di mi no lo deja no lo deja porque yo no tengo ninguna preocupación con eso entonces yo hace muchos años hace no, no es quítalo hay micrófono y cosas cuando no deja hablar o sea estamos en esto para yo poder decir lo que iba a decir ok Mambi que no quiero caer en el juego de la cuestión de lo interesante que es saber tu nombre y yo no o sea yo era por un tema de educación decir hola Eliezer hola Julano no es que oh yo voy a decir mi nombre cuando yo diga mi nombre pero yo dije mi nombre a mí realmente no me interesa eso entonces la pregunta dije que el pueblo de Cuba no seguía a nadie el único problema el único problema es si, si está muteado estoy hablando yo tú hiciste una pregunta y te voy a responder ok si sigues moviendo la boca te quito para responder la pregunta sin interferencia bien ya la pregunta es que hizo el anónimo sin nombre que dijo el nombre en padrón pero lo vas a decir después porque mi nombre va bueno la respuesta es que yo dije que el pueblo de Cuba hasta hoy hasta ahora no ha seguido decididamente a ningún cubano que después del año 59 haya querido un cambio político para Cuba yo no estoy diciendo que mañana a lo mejor cambie de actitud el pueblo de Cuba y se una y empuje y siga a otra persona no es un verbo en infinito jamás va a seguir el pueblo si hasta ahora ha pasado por Cuba un amplio abanico de hombres valientes brillantes comprometidos con la libertad de Cuba desde Oscar Elías Vicé los fundadores del movimiento de derechos cubanos en Cuba Bofil el propio José Daniel Ferrer el propio Osvaldo Payá Dagoberto Valdés Joani Sánchez Marta de Roque hay una todos los años pasando por por los poetas del Quinquenio Gris por todas las personas que se han levantado por los plantados por todo y el pueblo de Cuba hasta ahora no ha seguido o respetado o se ha unido alguna de las personas por muy respetables que sean por eso es que a veces yo digo el pueblo no es el respetable per se a lo mejor el que no se ha dado a respetar es el pueblo y las personas individualmente han asumido actitudes respetables así que eso es lo que quiero decir ojalá mañana eso cambie ahora sobre mi deseo de ser presidente de Cuba mira mi deseo es ser feliz mi único deseo es ser feliz ahora para ser feliz como cubano una cosa indispensable porque no soy un monje que vivo en una piedra en el Himalaya es que mi familia también lo sea es que mi pueblo sea próspero sea libre entonces si se da la oportunidad democrática de servir a mi municipio a mi provincia a mi pueblo en un cargo político bueno veremos en ese momento de acuerdo a mis ocupaciones a mi empresa a mi emprendimiento a mi salud a mi familia si me parece bien a lo mejor me postulo para algo ahora ese es el objetivo de mi vida de mi existencia ser el presidente de Cuba no no hay ninguna necesidad de ser ningún presidente ni ningún nada para ser pleno próspero feliz encantado de la vida buen padre buen hijo buena persona no lo necesito para vivir ya está respondida a las dos preguntas del Mambí Anónimo seguimos si tenemos alguna persona bien adelante ok Tamara González ¿cómo se encuentran? bien feliz feliz de verte mi amor ¿cómo estás? de verte mi vida ¿cómo seguiste de la espalda? sí que me tengo una punzada ahí que sigue sigue pero cada día un poquito mejor bueno ya eso bueno está bien oye primera vez que entro a la directa siempre con mucho deseo pero a veces por un poco de tiempo y un poco de miedo escénico tú sabes que a veces uno coge pero ayer vi la directa también y dije no yo hoy no me pierdo de entrar no sé de qué están hablando pero bueno quería saludar pusimos el link para que las personas con buena vibra y con buena onda y hacer como un balance de este año y decir qué fue cuál fue lo más emotivo que te sucedió lo mejor y qué fue lo que más te dolió lo que menos te gustó y finalmente qué aspiras que suceda para el año que viene bueno sin lugar a duda lo más emotivo este año fue el levantamiento del 11 de julio eso es un antes y un después en la vida de todo cubano que de verdad le corre sangre por las venas nosotros mi esposo y yo fuimos a Washington y fue muy glorioso muy glorioso muy bonito estar allí con tantos cubanos todo el mundo unido con el mismo sentimiento la verdad que cada vez que hay una manifestación yo le suelto a las personas que no se lo pierdan que vayan porque de verdad hay que descargar hay que descargar esa ira ese dolor que uno tiene por nuestra patria por nuestra gente espero como bien dijo el señor anterior en el 2022 yo pienso que eso ya no da más que se va a caer no sé si por su propio peso pero de verdad de verdad que es que ya los cubanos no dan más ya por más que quieran aguantar yo pienso que no pueden soportar mucho más sinceramente entonces si viajara un genio te dijera te voy a conceder Tamara un deseo ¿qué le pedirías? no sin lugar a dudas que se baje la dictadura que se caiga que se caiga que se vayan ya que dejen al pueblo de Cuba vivir florecer soñar crean porque de verdad que de verdad que no pueden más sinceramente uno está del lado de acá sufriendo desde que uno se levanta sufriendo pensando que habrán comido como les habrá ido reviso las redes a ver si se levantó alguien oye así no hay quien viva de verdad que no y ellos por el lado de allá desde que se levantan buscando el bocadillo de comida los descarados poniendo todos los descaros esos de los hoteles de las mesas buffet no es fácil es que son tantas cosas eliense oye pues te deseo un feliz fin de año dentro de lo posible igual para ti mi amor igual para ti para que se cumplan tus deseos para el año que viene para que se cumplan hermana desde donde nos ves no yo soy de aquí de Jayalía hecha la ciudad que progresa nos vemos por ahí yo voy mucho ya como el pizza es verdad que sacaron un pollo en Jayalía en la feria hoy que malos son ustedes gracias mi amor oye un beso que te mejore el próximo baby que viene es hembra no hembra hembra que bueno dos hembra eso es bueno eso es bueno para ti para tu mujer a los varones mijito un besito a toda la familia que te mejores de tu espalda y bueno nos vemos pronto ya nosotros nos hemos visto nosotros nos hemos visto en el besito muchísimas gracias aquí sigo escuchando finalmente finalmente oiga esto ha sido una batalla campal chucho la tiene cogida chucho la tiene cogida conmigo compadre chucho existe mejor poder de Cuba pero es que no te ves bien cuando te conectas nosotros no es que la gente de San Cristóbal tenemos un problema con la tecnología así no pero el mejor poder de Cuba es consolación no San Cristóbal este es ilegal el IESEL no si definitivamente lo mejor que pasó en el año fue el 11 de noviembre por mucho el 11 de julio el 11 de julio lo peor que pasó en el año el 20 de noviembre el 15 de noviembre el 14 de noviembre el 27 de noviembre y todas las fechas que fueron dando y cambiando que crearon todo lo que quedó pero a eso tengo que añadirle también el 20 de enero que fue cuando el títere el títere geriátrico este que tenemos entró a la Casa Blanca con respecto al año que viene yo realmente soy pesimista por la enorme cantidad de avances que a mí particularmente me cogieron por sorpresa del comunismo en Latinoamérica la cantidad de países en los que han ganado partidos comunistas y la fuerza que han cogido otros regímenes comunistas como por ejemplo sociocomunistas como por ejemplo en España en Venezuela y soy pesimista precisamente porque las dictaduras hacen bloques mucho más sólidos entre ellas que la democracia lo cual es lamentable y sigo soy pesimista precisamente por las posiciones tan endebles que ha asumido el compañero Biden con respecto a los avances comunistas incluso aquí en el patio de nosotros ya había no ah bueno y si en cuanto a mi deseo claro que mi deseo es la libertad de Cuba pero no solamente la libertad de Cuba sino que como mismo ocurrió con todos los regímenes fascistas que ocurra exactamente lo mismo con sus hermanos gemelos que son todos los regímenes sociocomunistas en el mundo que desaparezcan todos porque mientras el comunismo avanza aquí y avanza en Europa y avanza en América Latina realmente salimos de un problemita para entrar en un problemón exactamente oye pues muchísimas gracias Liceel ya nos complace mucho saber que te puedes conectar siempre estás bien informado y estudias mucho y analizas así que acompáñanos acompáñanos de vez en cuando y tráenos cosas buenas ok dale busquen el libro de Cuba que el mejor pueblo de Cuba nos consola un abrazo Liceel venga que clase caballo tenemos aquí desde República Dominicana saludos saludos mi querido Eliezer ya yo no quería entrar porque estoy bravo con esa adquisición de chucho ahí que no como que no me entra muy bien porque me incomoda por las mañanas en que no lo puedo acabar de oír porque voy para mis trabajos y entonces tengo que cortar para concentrarme mira antes que decirte lo que más y lo que menos porque debemos de centrarnos en tus preguntas y está muy interesante es no entiendo y sabes bien y tienes conocimiento porque he tenido polémicas contigo porque entramos a tu canal primero dándote la vuelta que a lo mejor no me va a gustar que no te va a gustar que yo pienso no te demos vuelta tú has demostrado un crecimiento en la madurez y tú has demostrado una apertura para que te lancemos y discutamos discutir es bueno discutir progresa pero el tema es que mi determinación es no dejarme secuestrar más la directa porque correcto me ha pasado algunas veces oye una tarde de lujo una enseñanza un aprendizaje que yo aprendo todo muy buena vibra el último que entra a la directa dice no yo voy a cagarme en todo esto que ha pasado aquí y tal y a veces uno uno hace como Biden está haciendo con el comunismo que llegue y te deja encontrar el país dale por ahí para allá entonces aquí estamos en un tema no importa que tú pero no no vengas a hacerte el interesante el tipo la cosa que ahora tú bajas magistralmente usted en realidad está haciendo dos preguntas y respondidas en todas partes yo por respeto de eso pero no voy a permitir que me roben más la directa haga su canal haga su línea lúchese su yuca lúchese sus seguidores levante pero no a costillas mías que yo yo no ni lo conozco ni lo he visto en mi vida ni lo necesito para hacer mi mi trabajo y mi cosa de acuerdo cien por cien y te apoyo voy lo para mí lo más bueno de este año hubo muchos eventos que han nombrado ahí significativos el 11J también la unión por tron los movimientos de ustedes los influencers que han crecido mucho los movimientos cubanos déjame apartarme un poquito porque estoy en la calle y aquí todo el mundo está de fiesta es que es fin de año y eso se ve en un país libre como este fin de año ahí eso es un carrito que anda con más música que si estuviéramos en una disco eso es maravilloso mira de lo que te decía todo eso ha sido maravilloso pero lo más bueno que yo he visto este año es la unión que hemos avanzado nosotros los cubanos nosotros los cubanos las diferentes generaciones el exilio histórico los nuevos los foráneos como la diáspora en el mundo entero se ha identificado creo que esa fue una de las fuerzas que más impulsó a todos los sucesos en Cuba el sentirnos unidos y no sentirnos solos y lo que no me ha gustado es que todavía seguimos cayendo en la incredulidad seguimos cayendo en la incredulidad y nos dejamos llevar por el desánimo no esto es una batalla de unión en consenso y de resistencia es lo que quería decirte mi hermano oígame yo le mando un abrazo bien grande espero que haya alcanzado usted todo lo que fue voy a comprar a la feria y mira pasé un trabajo del cará porque llegué y todavía quedaban puercos para hacer un cerdo en Cajachina y tuve que elegir yo no estoy acostumbrado a elegir a mí me gusta ir directo te toca este oye me la ponen difícil aquí gracias Eduardo Dios los bendiga feliz fin de año con los cubanos en República Dominicana bueno señores el año que viene voy a cambiar el horario de mi directa a mí no me entra nadie papo yo paso el link y me muero del asco y no me entra nadie es que yo no soy atractivo exacto yo no soy atractivo no le dije otra cosa al Chucho pero el problema es que no pero el Chucho entonces me puso a gozar ahora la gente me dio por loco en la calle después que salí el aire del Chucho cada vez que salgo en la calle a comprar croquetas todo el mundo me dice que eso es loco bueno sabes que hoy estaba leyendo yo veo muchas cosas de motivación y eso creo que te puse algo que si lo puedes poner ahí en la pausa final que si una persona mire hay dos tipos de personas que se afrendan a la misma circunstancia todos los días y uno lo hace sonriendo y lo hace de buena gana y otro en la misma situación la misma cuestión es refunfuñando y resentido y judiendo y con mala cara entonces en las redes anda ese tipo de personas o sea de siempre crear la duda la intriga el misterio la la el perenne teoría de la conspiración para hacerse el más sabio el más inteligente el más esto el más lo otro el señor es una idea para todo el que quiera tener un canal un proyecto una cosa enfóquese en los temas enfóquese en los temas qué relevancia tiene para este mundo las dos preguntas tan ridículas y tan bobas esas a quién en el mundo le quita el sueño esa respuesta que se ha dado además tantas veces que todo el mundo le entiende que pero el tema de viste yo si entré yo si la bueno pues eso yo creo que de ahora en adelante va a ser un poquito más complicado porque yo no tengo la necesidad de irme a la chancleta digital ni físicamente con nadie entonces hay gente que te obliga no no te obliga tenemos que tenemos que bajarnos a la braca hoy en el fango y que la gente te vea pero si yo vivo en lo limpio yo vivo en lo claro en lo transparente todo lo que yo quiera decir lo digo aquí todos los días porque tengo que abracarme en una discusión con alguien si yo no me tengo que abracar con nadie tú entiendes lo que te digo aunque gane porque ahora yo me pongo para ridiculizar y yo soy bastante bueno en entonces virarte a ti la cosa y aplicarte cuatro llaves pero te tienes que enfangar entiende y no hay necesidad yo ando planchadito vestidito olorocito no tengo que estrujarme así con nadie hay que respetar los espacios los lugares los escenarios tú no puedes venir a mi casa digital a imponer un revolcón enfangado porque tú quieres pero bueno me quedo siempre con lo mejor gracias yo quiero decirle a ustedes para mí también yo coincido con todo el mundo en el hecho de que el 11 de julio fue para mí las y las imágenes más hermosas que ojos cubanos hayan visto por lo menos de mis generaciones las imágenes más hermosas que ojos cubanos hayan visto en los últimos 30, 40, 50 años ocurrieron el 11 de julio que nos llenaron de esperanza de motivación que fue un motor impulsor para que miles de personas pusieran a un lado sus proyectos su trabajo su familia su todo y nos uniéramos todos en un clamor mundial la dictadura se vio contra la pared optó por ir con todo contra los líderes contra los jóvenes contra la gente que estaba allí yo creo que luego lo que se pretendió organizar tenía un excelente propósito pero nadie es doctor en tumbar dictadura la dictadura movió sus fichas también militarizó el país completo el pueblo cogió miedo y los pocos que lograron hacer algo están hoy en la cárcel me refiero por lo menos el 20 le hicieron actos de repudio detuvieron mucha gente pero hay mucha gente en la cárcel desde el 11 de julio entonces yo creo que hay que quedarse con lo más importante se demostró que si se puede o sea el 11 de julio se demostró que si se puede sorprender a la dictadura y llenarle las calles de personas y tomarlos por sorpresa si se puede y yo creo que el 20 el 20 22 este año que viene hay que simplemente crear las condiciones no hay que crear las condiciones porque ya el partido comunista y la dictadura ha creado las condiciones las condiciones para que caiga la dictadura las crea la propia dictadura todos los días crea más condiciones para eso dentro de Cuba pero hay que tal vez encontrar la vía encontrar la forma o a lo mejor la tiene que buscar las personas para unirse para resolver el asunto y no hay que dictársela desde ninguna parte pero siempre la información los medios las comunicaciones el internet va a ser parte transversal de todo posible éxito de un cambio político en Cuba y desde esa trinchera ya que habla Canel de trinchera todos los cubanos del mundo también desde nuestra trinchera no vamos a dejar de insistir no vamos a dejar de trasladar verdad información análisis argumentos no vamos a dejar de abrir los ojos de todavía mucha gente que los tiene cerrados no vamos a dejar de soñar de aspirar y de empujar para que ese cambio sea posible así que bueno un abrazo bien grande a todos les quiero dar las gracias hoy es la última directa de este año y quiero darle las gracias a todos nuestros seguidores a toda la gente que nos ha apoyado a toda la producción de nuestro programa desde desde Hagna pasando por Harold por Jenny Chucho toda la gente que trabajamos durante un tiempo con Cantalote todo el mundo muchísimas gracias y especialmente a cada uno de nuestros miembros y de nuestros seguidores a los cuales les deseamos el mejor de los fines de año lleno de esperanza y de fuerza para empezar el nuevo año puestos y conectados hay una tarea enorme que hacer o dos o diez o veinte pero la primera ver cómo sacamos de la cárcel a toda esa gente que está allí a lo mejor no podemos hacerlo solos hace falta contar con el pueblo de Cuba también porque es parte de ese pueblo los que están presos allí pero hay que seguir y hay que hacerlo con toda la fuerza del mundo les habla un hombre imperfecto que he violado de los diez mandamientos por lo menos siete o ocho pero que también aprendo de mis errores de mis equivocaciones y trato todos los días de ser un poquito mejor así que y vamos a estar aprendiendo y creciendo hasta el último día de nuestras vidas los invito a seguir creciendo juntos en el 2022 gracias a todos y nos vemos el próximo año y nos vemos en el próximo año en el próximo año Gracias.